Música 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 ¡Ajá! 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 ¡Ya lo haces con la actividad! ¡Lo Cristo! ¡También de Dios! ¡Ajá! 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 ¡Viva! 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 Con el satélite, ya no tienes que viajar ¡Vose! En su casa no va a controlar, ¡yo no va! ¡Como pasarte con la violencia! ¡De divertir! ¡Chao, ya no! ¡Terepoliciones! ¡La violencia y el terror! ¡La estante de la violencia! ¡La estante de la violencia! ¡No se lo hace! ¡Destruye el terror mío! ¡Chao, no se lo hace! ¡Concreto! ¡Fueran que yo! ¡Ainbe leen! ¡Ole-true! ¡Fue no! ¡Jo admissions y el terror mío! ¡Fue no!